Muy buenas chicos de NoNation, después del partido sufrido contra el Granada que hemos ganado por la mínima con un gol de Rafinha que está on fire vuelve la Champions League Vuelve el Manchester City y el Barça viajará al Etihad con algunos jugadores que han descansado como por ejemplo Busquets pero tampoco se puede cambiar mucho el once ideal que tuvimos por todas las bajas que sufre Luis Enrique así que después veremos que once ideal formamos si es verdad que la MSN se durmió un poquito contra el Granada que aparcó de autobús atrás en su área no se movieron de allí, intentaron buscar un empate o perder por la mínima que es lo que acabó pasando pero nos llevamos los tres puntos por suerte ahora viene un partido duro porque el Manchester se ha despertado se ha despertado de la crisis en la que estaba y van a ir a por todas porque si nosotros ganamos ya estaríamos casi en los octavos de final y el Manchester City sufriría los siguientes dos partidos así que hablemos primero de nuestro equipo que seguimos sufriendo las bajas de el capitán Iniesta, Piqué, Alba, Matié y Alex Vidal el que sí se ha recuperado por suerte es Arda Turán así que Luis Enrique aparte de los jugadores del primer equipo ha tenido que convocar a Marlon Santos, que me alegro mucho a Nili, que es un buen jugador y a Carles Aleña, que es otro gran mediocampista atacante ofensivo, así que también si hace falta podría ayudar o si alguien cae de baja lo que sí es verdad que en medio tenemos tantos jugadores y sabemos que Busquets y Rakitic jugarán seguros la duda es quién ocupará el tercer lugar que eso os lo dejaré después a vosotros a vuestra disposición de un jugador que tenemos que hablar porque es nuestra joya es nuestro amuleto, es un tití que en los ocho partidos que ha jugado de titular hemos ganado los ocho así que está muy bien que nos dé esa seguridad atrás aunque a veces pasen, pero es muy duro y se nota que los rivales lo saben y siempre buscan entrar por el otro lado así que Samuel Untiti, León a por todos ahora hablemos un poquito del Manchester City que sabíamos y decían y se hablaba que Pep Guardiola estaba sufriendo un poquito estaba un poquito en crisis pero este fin de semana contra el West Bromwich se acabaron las dudas ganó 0-4 con dos goles de Kuhn y dos goles de Gundogan goles de Gundogan sí, chiste malo que leí por internet pero vuelve el City de Pep Guardiola vuelve con más ganas que nunca con esa venganza que van a buscar con esos tres puntos muy importantes en su campo para realzarse como buen entrenador y para demostrar que tiene un gran equipo y grandes jugadores para ganar a cualquiera se lo vamos a poner difícil pero cuidado porque con Sterling la velocidad, también el arte de Silva el ataque de Kuhn Agüero que seguramente esta vez jugará de titular no creo que el Pep Guardiola haga el mismo error y lo guarde hay que tener cuidado otra vez por las bandas con su velocidad e intentar frenarlos en todo momento de los jugadores que Guardiola no dispondrá pues Claudio Bravo por la tarjeta roja sufrida del anterior partido en el Camp Nou ni tampoco Saña y quizás Zabaleta tampoco pueda jugar porque está un poquito tocado pero quién sabe, tiene muchos jugadores para cubrir esas posiciones los que no tenemos tantos jugadores somos nosotros así que vamos con un once ideal espero que estéis de acuerdo y esta vez necesitaré vuestra ayuda en la portería vamos a ir con Marc-André Ter Stegen el germano, el muro que lo hizo perfecto en el último partido contra los Blues luego la defensa, creo que vamos a repetir la misma que contra el Granada con Sergi Roberto por la banda derecha Mascherano y Umpti y luego por la izquierda Lucas Diñe que también va muy bien en el equipo se está adaptando muy bien en el ataque y también en la defensa en el medio del campo la gran duda Busquetsch estará seguro con Ivan Rakitic y vosotros a quién pondríais a Arda Turán, André Gómez, Rafinha o Deris Suárez os lo dejo a vuestra lección ponedlo aquí en los comentarios y arriba la MSN la MSN creo que jugará en todo el partido en este partido no creo que Paco Alcácer disfrute de minutos ojalá que sí pero lo veo difícil porque es un partido en el que ya para relajarnos en los siguientes nos jugamos el pase a la siguiente ronda este es mi once ideal si vosotros cambiaríais alguno ponedlo aquí abajo y una predicción una predicción bueno, esperemos que no pase lo del FIFA que acabe ganando 3 a 1 va a ser un partido duro más duro que el Camp Nou voy a ir con un empate voy a ir con un 2 a 2 no se puede ganar todos los partidos y el City lo va a dar todo por ganar algún punto así que le regalaremos 1 ¿por qué no? voy a ir con un 2 a 2 ¿cuál es el vuestro? ponerlo aquí abajo y ya sabéis no, Nationals for Life like y subscribe seguinos en todas las redes sociales y nos vemos muy pronto porque hablaremos después del partido bye bye